Buenas noches, Rolando. Me encuentro en el aeropuerto militar de San Isidro, aproximadamente a media hora de la capital de República Dominicana, donde acabamos de presenciar la llegada del expresidente constitucional, Manuel Zelaya, que fue, finalmente pudo salir de su encarcelamiento de casi cuatro meses en la Embajada de Brasil. Pero veamos, veamos cómo fue esta llegada. Del expresidente. En estos momentos, por razones técnicas, no tenemos lista la nota, pero con nosotros se encuentra Reinaldo Pérez, presidente del Senado Dominicano, y va a conversar con nosotros acerca de cuál es la reacción del pueblo dominicano sobre este suceso de que el presidente Leónel Fernández haya ido a sacar al expresidente constitucional, Manuel Zelaya, de suelo hondureño. Sí, saludo, ante todo, para nosotros ha sido de muchos regocijos que el presidente de la República Dominicana, el doctor Leónel Fernández, haya podido procurar esta salida honorable y digna para el presidente Zelaya, toda vez que es conocido por todos la situación que venía atravesando el presidente Zelaya, primero en el exilio, después asilado en la Embajada de Brasil, en la República de Honduras, y yo creo que esta fue la mejor alternativa, el que se le pudiera emitir por parte del presidente recién juramentado en el día de hoy el salvoconducto y que pudiera salir con todos sus derechos recuperados. Ahora, señor Pared, ¿cómo responde usted a las críticas de las cuales ha sufrido el presidente Leónel Fernández? Porque al principio no reconocía el resultado de las elecciones y formaba parte de la opinión de la comunidad internacional y ahora reconoce a Porfirio Lobo y accede a este salvoconducto. Bueno, ustedes saben que toda coyuntura, fundamentalmente de esta naturaleza, puede variar rápidamente o no, y de acuerdo a cómo fue evolucionando el proceso hondureño a raíz del golpe de Estado del presidente Zelaya, el presidente, de acuerdo con el momento de la República Dominicana, fue asumiendo la actitud que consideró propicia y que nosotros respaldamos. De acuerdo a la altura, a cómo habían llegado los acontecimientos, nosotros somos de opinión que en el ámbito del derecho internacional, esta era la del salvoconducto y la traída del presidente Zelaya y su familia a la República Dominicana, la salida más honorable. Ayer usted tuvo la oportunidad, junto al presidente Leónel Fernández, de proclamar una nueva constitución y parte del problema que confrontó el expresidente Zelaya fue el tema de modificación de una constitución ¿Cómo usted responde? ¿Cree que es correcto en Latinoamérica? ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, indiscutiblemente que en Honduras se produjo una violación de su constitución con el golpe de Estado a Zelaya y que nosotros considerábamos ya del pasado remoto en Latinoamérica. Yo entiendo que aquí, en el caso dominicano, con la puesta en vigencia de una nueva constitución el día 26 de enero del presente año, ella estuvo precedida de amplios debates en toda la sociedad dominicana que sobrepasaron los tres años. Yo lo que sí entiendo es que la comunidad internacional debe estar más vigilante y ser más agresiva frente a hechos como que se pusieron en Honduras. Ahora, yo quiero también agregar lo siguiente en cuanto a qué se podría esperar del restablecimiento del Estado de Derecho en Honduras. Yo entiendo que todo va a depender de la posición que asuma al presidente Lobo. Si el presidente Lobo asuma una actitud sincera de recuperar el Estado de Derecho en la República de Honduras, procurando que un conjunto de funcionarios y el mismo Zelaya, que sobre ellos pesa orden de persecución y ese tipo de cosas, si eso se subsana, yo creo que sería un gran paso de avance para la recuperación del Estado de Derecho en Honduras. Muchas gracias, señor Pared Pérez. Con nosotros fue el presidente del Senado, dominicano, conversando sobre lo acontecido. Rolando, el expresidente Manuel Zelaya se mostró sumamente feliz y su esposa Xiomara contenta, pero sus ojos lagrimosos sobre el hecho de que por fin podían gozar de la libertad. Rolando.